La senda de los vivos Y unas fechas Ischel a la izquierda Chakchel a la derecha Ischel, Chakchel Esto se puede manipular con el Piolet Y este también Vamos a ver Ahí hemos hecho algo, pero no sabemos muy bien qué Parece que tenemos una especie de puente Vamos a ver Tiene una puerta de piedra Con unos símbolos Curioso A ver Despacio, eh Sin caernos Vale, se puede manipular ¿Qué será este? Vaya Cámara pequeña, ¿no? Unos símbolos Más símbolos Estos símbolos los he visto yo antes Pero no recuerdo dónde A ver Vamos a trastear con este otro ¿Dónde he visto yo antes esto? No lo ha pasado aquí mucho Vale Ya hemos trasteado Y hemos tirado esta especie de puente Y aquí también podemos manipular Otra minicámara de estas Con más símbolos Vale Aquí no me deja hacer nada, ¿no? Por lo que veo Debo combinar los símbolos Combinar los símbolos ¿Combinar con qué? ¿Entre ellos se refiere? Eso parece una especie de serpiente Y lo otro... No sé Con cuidado Con mucho cuidado A ver Mira, se ha abierto ahí una especie de pasadizo Con otra puerta de esas ¿Se podrá manipular? Sí Una trampa Ante las trampas Lo mejor es huir Siempre Vale Y ahora el suelo ¿Dónde está? Amigo Vale Aquí hay que tocar algo A ver ¿Esto qué mueve? Ah, mira Los símbolos de la... Parece un tótem indio ¿A que sí? Vale No sé Vamos a empezar por este A ver Otro tótem Imagino que también se podrá manipular Como el otro, ¿no? A ver A ver Dale, Ilara Cuatro puntos Dos puntos Y otro anillo de esos No sé Vamos a ver Bueno Algo hemos hecho bien He puesto el otro anillo Como el que había Y me ha abierto un trozo Sí, un trozo de corredor Con otra puerta Algo más La habilidad Ahora cuando vayamos al campamento Echamos cuentas De la habilidad Que hay Vale Voy pidiendo un poco Cómo funciona esto La clave está en los tótems Estos que hay aquí Que parecen tótems Hay que colocar los símbolos Yo creo que Basándonos un poco En los dibujos Que hay en las cámaras ¿No? A ver Uno, dos, tres, cuatro Pero solo veo Tres símbolos Allí ¿No? A ver Un punto Cuatro puntos Y la línea No sé A ver Es que Uno, dos Solo veo tres símbolos Allí ¿No? En la otra sí hay cuatro A ver Son Los tres puntos En la línea Y todo lo demás Son Esa especie de círculos Aplanados Voy a dejar esto así Tal como aparece Vale Y aquí tenemos Cuatro puntos Línea Punto A ver Vamos a acercarnos Yo creo que debemos acercarnos Cuatro puntos Sí, pero ¿Cuál de las dos torres es? Ixchel y Ixchel Será la de la derecha Imagino Cuatro puntos Línea Punto Vale Vamos a colocarlo Ahí Vamos a ver Hemos dicho cuatro puntos Línea Punto Tres puntos Me falta la de abajo Que es la que no sé Claro Y no tengo indicación Así que lo que vamos a hacer Es probar varias combinaciones Esta misma Venga Tres puntos Para que sea igual que la última No sé Vamos a probar Eso lo vamos a dejar así Cuatro puntos Línea Punto Tres puntos Venga Vamos a probar A ver Bueno Pues así no es Esto hay que cambiar Vamos al siguiente El siguiente sería un punto Vamos a ver Le damos No En el momento que empujamos el símbolo Y vemos que lo escupe para afuera Es que lo hemos puesto mal Vale Pues el punto no es Sigue este símbolo Como el de arriba Cuatro puntos Y una línea Vamos a probar este A ver Le damos Los coupes para afuera Sí No es esto Bueno Me imagino que a base de Intentar De probar todos Pero yo creo que conseguiremos ¿No? A ver Dos puntos y la línea A ver si va a ser este Nada Los coupes para afuera Con nada A ver Y ahí no habrá alguna indicación O algo No Yo creo que la clave Tiene que estar aquí Venga Vamos a seguir probando Venga La línea solo A ver si la línea solo es Eso es Línea solo Venga A ver Ahí Círculo Tres No No voy a liarla Yo creo que la clave Tiene que estar en esa En esa De ahí Vamos a ir a seguir probando Es que no podemos hacer Realmente otra cosa Vamos a seguir probando Y vamos descartando símbolos No viene ninguna pista clara Sobre cuál puede ser Dale ¿Tú ves? No Este Tranquilo Progreso Hay una fecha Incompeta Y una representación De Chakchil Aquí hay dos fechas Eichel Creo haber visto la fecha de la izquierda En alguna parte La foto de Cozumel Podría ser una pista En el largo calendario maya Todas las fechas Tienen cinco números Esta cifra se manipuló De forma que pareciera un 13 Pero en realidad Es un 8 Eso es una diferencia De 2000 años De modo que las constelaciones Estarían en una posición Totalmente distinta Por lo tanto El camino de la estrella Conduciría hacia el oeste Hacia algún lugar de Perú Vale Aquí hay que buscar algún Algún indicio A ver Utilizando el zoom Eso sí, ¿verdad? Vale Eso de ahí está marcado Con un círculo ¿Vale? ¿Qué será todo esto, macho? Aquí no vemos nada Pues no sé Por más que miro A ver Digo yo que tendría que estar Por aquí la clave, ¿no? No sé Por eso Nada Lo ocupa para afuera Este no es Esto me parece muy raro Que no nos den una vista Para orientarnos Porque allí falta un símbolo Eso lo tengo claro Allí sí están los cuatro De la forma de la izquierda A ver Mejor en el visor A ver ¿Dónde le he dado? Vamos a ver Secundarias Artefactos Camino Enigma de la ciudad Oculta Ahí Para encontrar la ciudad Ahí Esta era Fecha Fecha maya Todas las fechas Tienen cinco números Esta cifra Se manipuló De forma Que pareciera Un 13 Pero en realidad Es un 8 Eso es una diferencia De 2000 años De modo que Las constelaciones Estarían en una posición Totalmente distinta Por lo tanto El camino De la estrella Conduciría Hacia el oeste Hacia algún lugar De Perú Vale A ver Por aquí Tiene que haber Alguna Alguna clave Que nos diga algo Es que me parece En el largo calendario Maya Todas las fechas Tienen cinco números Esta cifra Se manipuló De forma Que pareciera Un 13 Pero en realidad Es un 8 Eso es una diferencia De 2000 años De modo que Las constelaciones Estarían en una posición Totalmente distinta Por lo tanto El camino De la estrella Conduciría Hacia el oeste Hacia algún lugar De Perú El último número Del pilar izquierdo El último número Del pilar izquierdo Es cero El último número Del pilar izquierdo Debería ser cero Pues vamos a ponerlo Imagino que el cero Será este círculo Vale ¿Cuál es el último número De Chakchel? Una línea horizontal Con dos puntos encima Línea horizontal Con dos puntos A ver ahora Perfecto Que agradecerla, Yona Eso es Cable que nos ha echado Una nueva cámara Es la que investigar Vamos a ver Yona Hola, Lara Soy Abby Ah Hola, Abby He encontrado un mural Parece mostrar Una especie de viaje Al entrar por la boca De un jaguar Sigue una serpiente Hacia un ojo de plata Por el camino Por el camino hay una araña Y un águila Que se eleva Hacia un templo Vale, no sé muy bien Qué es lo demás Pero la boca del jaguar Está por aquí ¿Ah, sí? Sí Escultura de gato Dientes grandes Ah, ya ha vuelto Lara, ¿estás bien? Sí, estoy regresando Vale Creo que... Este es el camino A la ciudad oculta Parece describir Una serie de pruebas Como adentrarse En la boca De un jaguar Una araña Y un pájaro Se alzan Sobre un templo Que conduce A una serpiente Con un ojo de plata Esto te va a gustar Un jaguar Una araña Y un pájaro Un jaguar Una araña Y un pájaro Bueno Bueno, ahorita Que no conseguimos entender Todavía Porque no tenemos Descifrado Del dialecto Vale A ver si hay algo más Por aquí interesante Aquí podemos tocar algo A ver Vale 66 Dios de los suicidas Muy bien A ver Por aquí no parece Que no hay nada más Curioso grabado Un jaguar Un jaguar Una araña Y un pájaro Vale De algo nos está avisando De tres cosas relacionadas Con un jaguar Una araña Y un pájaro Bueno Vamos a continuar por aquí Sí, ahí veo que marca algo Pero vamos A ver dónde nos lleva esto Hay luz ahí Mira Hay un mecanismo Para activar algo Interesante Garra de águila Muy bien Esto debe ser una nueva habilidad Vale Que hemos desbloqueado Genial Muy bien Bueno Luego la probaremos Vale A ver Sí Un cruce de caminos Tres direcciones Yo vine por la de ahí atrás Espérate No No es un cruce de caminos Es Bueno Hay como cuatro Tres walkers Que nos han salido Aparte del que veníamos nosotros A avanzar Yo creo que Por ahí podemos avanzar La zona no es el agua ¿No? Tiene pinta Y aquí en este otro hueco ¿Qué es esto? Vale 77% Sí El conjunto de artefactos Muy bien El cimiento de la serpiente Pues Por aquí es el único sitio Por donde puedo ir Puedo saltar Ahí va Tengo que haber balado Al agua Vale Desde aquí Hay que sumergirse La senda de los muertos Pacha Pirañas Mucho ojo con las pirañas Mucho ojo con las pirañas Amoflaje subacuático Vale Para escondernos De las pirañas Vamos a ir por aquí Despacio Cogemos aire Venga A ver Vamos por aquí ¿Dónde están las pirañas? Ahí en el centro ¿No? Vale Mira Por aquí Nos podemos Camuflar Con el Con ¿Cómo se llama esto? El lecho El lecho submarino Esto es Mira Ahí tengo una bolsa de aire Genial Vamos a cogerla Y no la dejamos pasar Eso Vale ¿Ahora para dónde? A ver Por aquí No puedo continuar Por aquí Cuidado las pirañas Mierda A ver si puedo escapar Vamos Corre Lara Nah Bueno Ya habéis visto Lo que pasa con las pirañas Hay que evitarles a toda costa Vale Bueno A ver Que me sitúe Porque no sé muy bien Dónde me ha dejado Cogemos aire Vale Nuestras amigas Las pirañas Vale Ya sé dónde estamos A ver No sé si por allí Podré ir Vamos a esperar A ver si las veo pasar Coge aire Lara A ver A ver A ver Venga Han pasado Sí Venga Corremos ahora Corre Corre Por aquí Digo yo que será Tira 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 Vale Esas de momento No me preocupa Ya las hemos dejado atrás Uy que chulo está Este escenario submarino La verdad es que Creo que es un acierto El tema de los escenarios Bajo el agua Está muy bien Mira Allí una bolsa de aire Cuidado que ya nos ha dado Un aviso de Falta oxígeno Venga Cogemos aire Ahora para dónde Por aquí imagino Parece una escalera Que suba algún sitio Sí Algún sitio llevará A ver Vale Mira Por ahí puedo ascender Genial Venga Para arriba Para arriba No te enganches Leche Sube 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 Que nos quedamos sin aire Sube Vale La senda De los muertos Muy bien Venga Cogemos esto Experiencia Bueno Tenemos que volver Donde yo Voy a echar un vistazo A ver Si me he dejado algo No Me indica que Sí Fuera del agua Lógicamente Bueno Fuera Venga Haremos Nos apoyamos Subimos Ey Guardias Lo siento Alguien más Lo ha conseguido Ni idea Campamento base Campamento base Adelante Nada Silencio Necesito escuchar Vale Garra del águila Mira Esta es la habilidad Que hemos desbloqueado antes Con esta habilidad Los colgamos Directamente Lejamos un flechazo Y los dejamos colgados Toda un asesina Lara Virgen santa Están aquí Están aquí ¿Quién? ¿Dónde está? Ahí Bueno ¿De qué tienen tanto miedo? Ni idea Pero Espero descubrirlo Vale Aquí hay algunos recursos Por coger ¿Botiquines? Anda mira No los había visto hasta ahora Vale Vale Parece que por ahí No hay salida Si el camino me marca Tengo que avanzar Por esta dirección A ver Espacio Pues ir más guardias A ver las voces Si Ni idea de lo que ha sido Pero parecía Una especie Una especie De humanoide Encorvado Los refuerzos Están en camino Los refuerzos Están en camino Vale Ni el resto del bicho Cuerpo nada más Bueno Atentos por lo que nos pueda salir aquí Forma de operación Bueno Ya sabéis Si queréis leerlo todo Pausáis Yo me saco Y ahora que pasa macho Tranquilo Cálmate Vale Un tiroteo ¿Qué pasó? Me para acá Con Papá Dientes Nos golpearon Espacios Huesos Se acabó Estás a salvo Si bueno Estás a salvo Solo tenemos que esperar A que lleguen los repuestos No puedo subir por ahí Vale Espacio A ver ¿Qué es esto que hay aquí? Ahí tampoco Puedo subir Botellas Botellas Para Kotel Molotov ¿No? ¿Quién quiere un Kotel Molotov? ¿Quién lo quiere? A vosotros Parece que les ha gustado Pues tengo otro Aquí Mira Ahí hay otro guardia allí Genial ¿Quién quiere otro Kotel Molotov? Se va a partir Toma Campeón Creo que me han descubierto Ahora sí que sí Eso es Me he ido Adiós Por ahí ha pasado uno corriendo Y no me ha visto Qué bueno Tío Cuidado que viene una tía De aquí A correr 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 Eso es Mejor que me escondiera Métete ahí Eso es Creo que se ha ido Creo que se ha ido Sí, se ha ido Se ha ido Venga Acércate campeón Que tú vas a catar el cuchillo Toma Toma Fuera Baja Esigiosa Muy bien Pero oigo una voz Con lo cual queda algún guardia Todavía por aquí Sí, pero Por ahí Hace el cuchador de agua de dientes Tómate tu tiempo Vale Ya te he visto Cuidado A ver si lo puedo coger por la espalda Ahora que está distraído Ven para acá campeón Que eres carne de cañón ya Estamos aquí 60 segundos Estaremos dentro 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 de dónde Aquí yo solo oigo voces Criptos Y unos gruñidos muy extraños Vamos a investigar Eso digo yo Tiene que haber una salida Quizá en la dirección Por la que vinieron Vale No sé si ahí podré subir Sí Hay que decir que sí Arriba Vale Tenemos que volver a la aldea Vale Nos dejamos caer Por aquí Digo yo que será por aquí Sí Parece que por ahí abajo Me puedo meter ¿No? Sí Es fácil Lara ¿Eh? Qué montón de cadáveres Macho No Cadáveres ¿Qué será de esas cosas Tío? Las criaturas Los mataron ¿Por qué? Jonah Fijaos que gritos Que gritos oyen por ahí División de América Central Y Sudamérica A la atención Del doctor Domínguez Criatura No Emitía un sisero Y se movía muy rápido Lara Eso parece la leyenda del pistaco ¿Nos estás tomando en pena? ¿El pistaco? No Sé lo que vi ¿Estás a salvo? Sí Estoy regresando Bueno Vamos a regresar Donde Jonah Que se nos puede complicar la cosa ¿Eh? Nuestros bichos Vale Ahí estaba el templo No debemos estar lejos Vale No tengo suficiente espacio para eso Nuevo campamento descubierto Vamos a activarlo Lo primero Que nos salga el correspondiente guardado Y mira Tenemos habilidades nuevas A ver Y el viaje es rápido Vamos a ver Aguante de puma A ver Esta de garra de águila Es la que he usado Es la que cogimos los guardias Y los colgamos con una flecha Desde los árboles Vale Con los tres puntos A ver ¿Qué puedo coger? Astucia de cuervo Vista de búho Vista de búho Venga Fuera Me queda un punto nada más ¿No? A ver Con un punto Una que cueste uno Pues esta misma Eso es Mejoramos un poquito El sentido de la supervivencia A ver Tenemos mejoras también para armas Vamos a ver Aquí tenemos una mejora De velocidad de recarga Pero bloqueada Vale Esta es de velocidad De cadencia de disparo Puerto de gas mejorado Vale Venga Venga Pues otra mejora hecha Una mejora disponible Para la pistola Al cargador pulido Vale Pues si Venga Recargar rápido No voy a morir Venga Fuera Nos ha guardado Que es lo importante Venga Vamos a ver a Jonah Que será Mira Que madera Y aquí más Jonah estará Imagino que por ahí Por ahí me ha indicado Vamos a ver Por cierto Esta animación De Lara Sobre el barro Me parece que está Muy bien hecha Muy lograda Muy lograda A ver Que se queda pillado Mientras carga Vale Estoy otra vez En la entrada Esta Donde Si efectivamente Estaba el tipo ese Que nos contó El rollo de los dioses No se que Vale No se si aquí me dejé Algo por hacer Creo que eso No lo tengo A ver Esto no lo tengo Investigado Algo de experiencia Que siempre viene bien La verdad A ganar nuevas habilidades 26 Y Aquí no hay nada más Venga Pues entramos al templo A ver Donde está Jonah El bueno de Jonah 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 Estamos abajo 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 Por aquí Por aquí Sí Por aquí Hola Habéis estado abajo Te estábamos esperando ¿Qué crees que encontraremos? El mural mostraba Una serie de pruebas Creo que conozco otro camino Vale Iré delante Nos vemos en el otro lado Vaya, vaya Qué raro Que nos hayamos quedado Atascados aquí Bueno El camino a la ciudad oculta Vamos a ver Vamos a ver Qué peligro nos espera En el camino de la ciudad oculta A ver A ver qué pasa ahí Agua, ¿no? Al final A ver Por aquí puedo andar Genial ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Que se nos queda la ara volando en el aire Qué bueno, tío Estos bugs ¿Qué serían mis vídeos y los bugs? ¿Verdad? La cantidad de ellos que los hemos sufrido aquí en el canal ya Por suerte siempre los puedo capturar Bueno, vamos A ver Bajo el agua Mira Vamos llenos Siempre llenos Vamos a meternos por este agujero Creo que será por aquí, ¿no? Sí Aguanta, Lara Si sueles arrastrarse un poco No te preocupes Venga Avanza Hacia la luz Genial Me quedo sin el aire Avanza, avanza rápidamente Mira Allí veo burbujas Vamos, vamos Que llegamos No te preocupes Llegamos Llegamos Corre, corre, corre Coge aire Coge aire Vale Vaya Anguilas No, anguilas no Son morenas Que ya las vimos anteriormente Mira Esa ni me ha hecho impuñente lo caso Vaya Esta la pego yo un par de cuchillazos así Trasca 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 Y trasca Ala Hacer puñeta a la morena esa Venga Corre que nos quedamos sin aire, ¿eh? Que lo que hacen estos enemigos sobre todo es ralentizarnos Con el tema del aire Somamos más aire del debido Venga Seguimos hacia la luz Nadando rápido Bueno, no veo más enemigos No hay morenas Peores son mucho peores las pirañas, ¿eh? Mucho peores Venga, por aquí pasamos Nueva cámara a la que hemos llegado Vale, ahí abajo he visto que hay plantas, ¿no? Sí Bueno, bueno, voy a bajar a cogerla Si me dice que no es... No, no puedo Estoy lleno Por nada Eh, a ver Por aquí Mira, oro Genial Bueno, nada Rascamos un poquito con el violete Eso es El oro, bueno, ya sabéis que vale para venderlo a los mercaderes Eso es Va a sacarnos algún trofeito Para sacárselo, vale Vale He visto que por ahí podía subir, ¿no? Sí A ver Tiene pinta de que ahí nos podemos agarrar Venga, un saltito Perfecto Subimos Ahí Ahí también parece que podemos saltar Correcto Y ahí se te reborde también Vale Allí hay una zona de la que podemos usar el violete Por lo que estoy viendo Venga Salto Cuidado Correcto Venga Salimos Vale ¿Y ahora qué? Si puedes oírme Creo que sigo sobre la pista en la prueba de la araña Voy a subir a la araña Imposible No puedo llevar más cosas Vale Dijo que eran tres pruebas, ¿no? La prueba del jaguar Ya la hemos hecho La de la araña Y faltará una de... De un pájaro Me parece que era Vale Bueno, los murciélagos por lo que veo no... Tiene pinta de que están más puestos para... Mientras que para otra cosa No sé si se les podrá disparar a los murciélagos, ¿eh? No sé Vale Aquí puedo lanzar el piolet por lo que veo Saltar, lanzar Y agarrarme No, efectivamente No se me puede disparar No tengo nada Voy a mirar por aquí A ver Porque este pequeño corredor A ver dónde lo lleva A ver He visto setas allí Pero espere un momento A ver Yo he venido por ahí Sí Vale, pues sí Vamos a explorarlo He visto setas Todo lleno No puedo llevarlas No puedo llevarlas ¿Qué tenemos aquí? Mineral de jave Ajá Bueno, esto será para venderlo Esto tiene que dar bastante dinero Los comerciantes, ¿eh? Aquí otro poquito más Y tres esqueletos de... No son muy grandes, ¿eh? O sea que... Lo mismo que otro voy a decir Que son hasta niños y todo A ver Ahí hay agua Me puedo dejar caer Vale Vamos a continuar por aquí Imagino que nos llevará Al punto anterior Una seta que no puedo coger Espérate Ahí Puedo saltar, ¿no? A ver ¿Qué laberintico es esto, eh? Todas las vueltas que estamos dando Vale Salimos otra vez aquí Vale Por aquí ya vine Sí, efectivamente Ahí Este es el camino que tenemos que coger Bien agarrados Tiene que haber algún punto Donde podamos agarrarnos Si no Lo único que podemos hacer es rappel Y... Balancearnos Un poquito más Un poquito más, ¿eh? Eso es Tenemos pulsador L2 para el balanceo Aguanto un poquito, Lara Un poquito más Un poquito más Yo creo que ahí ya vamos a llegar, ¿eh? Eso es Vale A ver ¿Y esto qué demonios es? Ah, la prueba del águila La prueba del águila, claro La prueba que no faltaba Increíble Yona, estoy en la siguiente prueba El águila Creo que está relacionada con el viento Sigo hacia el oeste Ahora estoy bajando Todo lleno No puedo llegar más cosas Bueno Por aquí el camino está bastante claro Los adientes no lo van indicando Vale Vaya, vaya Acampamento descubierto ¿Qué hay al final de estas pruebas? Pues eso no lo preguntamos todos Pero, ¿qué más? Bueno Creo que es hora de cambiar el traje, ¿no? Vamos a mandar otra vez un saludo al amigo Daniel Que nos comentó lo de los trajes A ver ¿Qué tenemos? Camiseta azul Tomb Raider 2 Chaqueta bomber Mira Ángel de la oscuridad ¡Ja! Qué aspecto más chulo Venga, este lo vamos a dejar Vale Vamos a continuar A ver A ver Mira Ahí hay algo que coger, ¿no? Son madera Recursos Y algo de experiencia Muy bien Un traje parecido a este Que estamos viendo Del ángel de la oscuridad Estaba también en Tomb Raider Underworld No sé si os acordáis Una de las primeras series Que he subido al canal hace tiempo Por cierto Vale Desmoronamiento Muy bien Pues ya digo Había un traje muy, muy parecido ¿Eh? El Tomb Raider Underworld A este que lleva Ahora mismo Del ángel de la oscuridad Que por cierto Por si no lo sabéis alguno El ángel de la oscuridad Es una Una de las entregas más Apaleadas de la De la saga Porque Bueno Sale en Playstation 2 Realmente es muy malo Se ve que la saga Estaba bastante desgastada Ahí en ese momento Y lo que sacaron No gustó No gustó nada No gustó nada Bueno Ya sabéis que luego Vendría Crystal Dynamics Con Esa primera trilogía De Legend Anniversary Underworld Y después Sigue en pie Después de siglos De terremotos Y tormentas Aramba Bueno y después Vendría ya La trilogía actual Que es la de Tomb Raider 2013 Reiso de Tomb Raider Y este es Shadow De Tomb Raider Vale Genial Pensé yo que me podía agarrar Pero estoy viendo Que no No nos podemos agarrar Bueno pues si no Nos podemos agarrar Es evidente que por ahí No es Vale Tenemos una escalera Que baja A ver Nos lleva esto A ver Mira ahí me puedo agarrar Los salientes En los que nos podemos agarrar Normalmente se ven de color más claro Vale Es una pista para que Sepamos que por ahí Nos podemos agarrar Venga Bajamos Déjate caerla ahora Corre Si estuviera bien puesta Podría ser una escalera Se ha jodido Si Si estuviera bien puesta Pero no lo está Que no No nos podemos ni agarrar Mira Buena Vamos Continuamos por aquí A ver Vale Ahí nos podemos dejar caer Y aquí Doble salto Agarrados Ahí no llego Con lo cual Por aquí Si además Mira hay una zona Una típica zona de sal Esa es la que le podemos usar Los pionets A ver Cuidado al dejarse caer A ver Yo creo que si llego ¿No? O no Espérate Me puedo balancear Y agarrarme ahí Tiene pinta A ver Un poco más de impulso A ver Pues no No me podía agarrar Bueno Tampoco nos hemos pegado El talegrazo O sea que bien A ver Ahí tenemos algo Para engancharlo En algún sitio Vale Y por aquí Continúa Salto doble Arriba Por ahí no podemos continuar Si Si podemos Vale Y por aquí No sé si me puedo apoyar ahí Yo Bueno Vamos a probar Y así salimos de dudas Vale Genial Pues no No se podía apoyar uno ahí Qué bueno Bueno amigos Se nos va a ir El capítulo de oro Y yo tengo que irme a hacer Un montón de cosas Así que si no os importa Lo que vamos a hacer Es despedir el capítulo Aquí en este punto Como siempre digo Agradeciéndoos A todos los que os habéis pasado Mandándoos un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaos ¿Qué bueno? No se podía portaroka No se podía portar wanna Y ya sabéis Si no se puede Fri